Una terrible noticia, de esas que quisieras que no fueran ciertas, no fueran ciertas cuando empiezas a leerlas en las redes sociales. Y bueno, día triste para todos los que nos gusta el fútbol, la muerte de Diego Armando Maradona, cómo no recordar el despertarte a las 7 de la mañana para poderlo ver en la Liga Italiana con el Nápoles. Tuve la oportunidad de ir al Mundial de México 86 y disfrutar toda la magia que tenía, uno de los mejores jugadores en la historia. Un día, un día realmente triste, realmente triste para todos los que nos gusta el fútbol. Descanse en paz, Diego Armando Maradona.